Hey que tal a mi youtuber soy KJTrimer, es un nuevo video para el canal y estamos aquí en Dragon Ball Online y bueno desde que yo era pequeño he jugado este juego y he esperado un montón de tiempo para que los saquen de nuevo y al fin salió y bueno vamos a ver si puedo hacer un como una serie así estudiando nivel haciendo misiones y esas cosas y pues como ven es un juego así tipo Dragon Ball Xenoverse pero este salió antes de Dragon Ball Xenoverse que si quieren descargarlo voy a dejar abajo en la descripción la página para que donde se van a registrar y lo descargan en este juego y bueno este es mi personaje entonces le he puesto con esa cara esa piel y ese cabello porque no sé ese color y bueno vamos a ver estoy haciendo misiones tengo que aceptar esto estoy en nivel 3 que voy bien por ahora he comenzado hace 2 minutos 3 por ahí pero bueno a ver acá en el en el mapa que está hecha en el mapa que está hecha en la esquina arriba me dice esas x son donde debo ir ahí está lo completamos vale me van a dar un pantalón que yo ya tengo un polvo así que debo hacer pues debo irme para acá y ahí hay otra misión vale primero vamos a aceptar el acá está en japonés eso es cierto pero eh hablan en inglés o sea este es este es un una beta del juego pero se puede jugar no sé cuánto tiempo no sé eh cuando va a estar así el juego completo ojalá que sea pronto ahí está aceptamos a ver dónde voy a ir por acá adelante acá en este gordon este en japonés el juego si no le gusta pues no lo descarguen los que le gusten pues lo descarguen si o si a ver y este que tiene diferencia dejarme ver a ella más ataque energía pues yo la verdad escogería acá porque porque quiero no sé no no tiene mucho de eso sí perdón hace tiempo que no lo juego ahí está esto 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 lo voy a vender ya no vamos a dónde tengo que ir por allá pero primero voy acá y vamos a vender esto lo vendemos y ahí está un poco de dinero y nos vamos este juego siempre le he querido sí lo he querido de nuevo jugarlo porque fue parte de mi infancia este juego lo jugaba con mis primos yo jugaba en la raza de Namekusei Jin mi primo jeffert que no han conocido de el video de no me acuerdo como era el juego se me había olvidado pero era de Crash Bandicoff de Crash Flash él y mi primo Marco que este que era la raza para Sayaiji también pero bueno y por qué no escogí ahora Sayaiji no no me conseguí pues quiero hacer quiero hacer el el espadachín para probarlo para probarlo me gustó sus ataques y pues vamos allá a ver dónde tenemos que ir tenemos que ir allá adelante acá no tengo misiones así que nos vamos para adelante hay un montón de personas hay brasileños todos los latinos hasta los japoneses no sé si los japoneses van a estar aquí pero mira hay una chica acá hay otro chico que tiene casi el mismo que yo ahí están los enemigos como unos ahí van van pequeño y bueno como ya saben abajo le decimos dejar el el juego en la página del juego por si lo quieren descargar ahí está lo aceptamos hay un patch para para ponerlo así en español o en inglés no me acuerdo pero no no sé cómo instalarlo así que eso lo voy a averiguar más adelante a ver a ver this is the world es como bien ahí está aceptamos vale ahora nos vamos aquí en este cerco ahí están dos peleando ¿quién ganó? ¿quién ganó? va a ganar este el cabello el Ayoir ese que ganó ahí está aceptamos para ver nuestro nuestro equipamiento pone en la C nuestros ataques acá en la K a ver dónde tengo que ir tengo que ir por acá y tengo que no sé qué debo hacer ay a matar a estos como que hay un montón de personas ¿no? mmm como tengo que esperar a que spawne los animales estos acá hay uno bájate ok ya me lo quito muy bien por denorarme a ver ahora hay otro acá hay uno que dice hola a ver a ver dónde tengo que ir bueno perdón le voy a haber dicho ¿dónde está uno para matarlo? pues no lo veas que todos se están matando todos salgamos papu mmm todos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí hay uno y otro es que ya no ya no spawnean no spawnean tío no spawnean tío vale a ver un enemigo puta vida no spawnean tío acá hay... atácalo bien, perfecto ahí está ahí está perfecto me lo ayudan a matar Electro Party ¿Por qué no? Chuchitos están Acá hay uno, acá hay uno Dale burrito Lo ataco primero, ahí está Atácalo, atácalo, ahí está Lo matamos, vamos dos de seis No encuentro los perros, acá hay otro Vamos a atacarlo con esto que es a distancia Ahí está Ahí está, lo matamos Ahí estamos Vamos a ver si hay otro más Por aquí Acá adelante No van allá Yo que sé Perdón, acá está con la I No puedo poner ahí Ahí está Le damos top Ahí estamos, le damos Ahí está Uno más Adiós Vale, perfecto No sé si me han querido ayudar o me han querido quitar el El bichito este El Big Kowanga Pero bueno, sólo queda uno Ya no, ya Eh... Usarlo Ahí está, lo usamos Te quiero hablar con este pato Con los... Los... ¿Cómo lo hago? Ah, no, no Ahí está Eh... Vamos a decirle para que me crean Eh... Dónde voy a ir, vamos a... 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 V... Vamos for allá Ehm... And... 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 And.... Ehm... Mh... caso de esta raza, el Namekusejin puede volverse gigantesco, asi como Slug y la raza de Majibu pues se puede como tiene el Majibu chiquito en el Kid Buu ok vamos a entrar aca, aceptamos Red Ward ahí esta, misión cumplida Chorizar me cree, perfecto ahí esta donde debo ir, por aca avance, avance, avance aca como se ha ido ahí esta, perfecto para que si quieren saludar ahora tengo que ir aqui con este pata creo que era con este, no, aca ven aqui ahí esta, con un Techihan bambiado ahí esta Techihan era no? si creo que si vale vale ahora, donde debo ir? ay esperense ahí esta esto que es? ah no se skill axe po po skill axe po po no se idid dejadme ver no 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 y este que tiene que hacer la casa de Jaime 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 not ni j no 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 No, 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 no está aquí. Vale, este es un saludo para electro y para chorizar, que están saludando para YouTube. Y este que tiene que hacer, no sé qué, no dice ahí. Vamos a sacar porque acá hay mascotas, pero no me acuerdo cómo se sacaba. Creo que tenemos que ir por acá. Creo que lo vamos con este pato, con esta niñita. No, me equivoqué. Vale, ok, usamos este. ¿Para qué era? Creo que era para ver. ¿Qué es esto? No sé. Ah, puntos. Vale, vale. Ahora vamos con este. Ah, cuesta acá. Cuesta, cuesta. Ah, ya. No me acuerdo. Vale, ¿dónde tenemos que ir? La verdad no sé. Creo que tengo que subir un nivel más. Vamos allá para subir un nivel más. Vamos allá. Ahí está. Ahí está. Este tiene niveles dos. Uno, dos salgo. Lo bajamos. Ok. Vamos. Ahí está. El agua sin esto. Un supercuyo. Ahí está. Un supercuyo. Y lo matamos. Y lo matamos. Recogemos esto. Lufita. Ah, es una chica. Tiene su mascota y está... Uy. Ahí está pidiendo su deseo. Está por allá. Allá es donde se cubre un deseo. Vamos a ver a Chen Long. Para que lo vean. Sale de ahí Chen Long. Dice Dorado 32. Vamos a ver al señor Chen Long. Que debe estar aquí. Se supone que lo estarán invocando. Ahí está. Mirenlo. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí lo estarán viendo. Perfecto. Ahí ha pedido su deseo. Creo que ha pedido... Chuche, ¿y este? Nunca lo he visto. Nunca he visto este. Este no estaba. ¿Será un boss? No sé. Vamos a matarlo. Ahí está. Subimos al nivel 4. Está acá abajo. Y ahora hacemos... Esto es la moto. Ahora. ¿Dónde te voy a ir? Me voy a ir acá primero. Y después a otra ciudad. Parece que acá tengo misión. Sí, tengo misión acá. Por aquí. Ahí no es. Es por acá adentro. Ahí está. Con este pata. O este robot. Perdón por una vez subí un video esta semana. Es que estuve mal. Estuve mal en la garganta todavía. Pero... Igual voy a tratar de traer este... Vamos a hacer una serie que sería este. De este juego. Para aprender poco a poco y subir videos. Subir videos que hablo. Para subir poco a poco niveles. Entonces... Eh... Inventario full. ¿El mío? Pues mi inventario está muy bien. Eh, eh. Inventario full. Pero si está bien. Defensa. Ábrete. 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 No se puede. No se puede. No vamos a ese lugar. Después vamos a abrir esa cosa. Si se pregunta ¿qué es esto? Esto es para volar. Pero todavía no. Eh... Tiene un límite de 3 minutos. Cada vuelo. Eh... Está por ahí bien. Y por ahí mal. A ver. Esto lo voy a poner acá. Para curarme. Acá también. Volar. Ah, no se puede. Cancelar. Esto aquí. Vale, vamos por acá Vamos a ver si Que misión es esta, hay dos Ahí está, aceptado la misión Está aquí Perfecto El juego no pesa mucho, así que Sobrado pueden descargarlo Ahí está, vamos a ver con esta chica La 18 Vamos bien Vale, esta misión me gusta, ¿por qué? Porque vamos a viajar al pasado Para conseguir Para recargar Así como recargan aquí, así igualito ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por acá En estos tres Vamos allá Y perdonen por toda la bulla que hay afuera Es que no sé por qué hay mucha bulla Estamos domingo a petit ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurre? Es que Este juego salió ayer O sea, 25 de Junio A ver Y por eso es A ver ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Consiguir esto? Ahí está, vamos a ver si es esto Sí, vamos Perfecto Vamos por acá Ahí está Ahí está lo que queríamos ¿Qué es? Pues viajar al pasado Tenemos que entrar a ese portal Que lo están viendo ahí Time Reef Portal del tiempo Entramos 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 ¿En serio? ¿No puedo entrar? Ah, genial Bueno Hay otro que está pidiendo deseo Todos están mintiendo en deseo, tira Pero bueno Eso lo voy a hacer más adelante Porque ahorita hay fallo Bueno, eso está en metal Pero o sea No hay que quejarnos Al menos podemos divertirnos Con estas misiones Y vamos a 17 minutos Que es El problema Pero bueno Yo voy a seguir avanzando Hasta otro Otro nivel Y esas cosas Sacamos esto Sacamos esto Bájate ya Bájate, bájate Ahora sí Ahí está Lo sacamos Perfecto Eh, donde hay otro Donde hay otro Ahí acá Ahí está Para que vengan conmigo Y les pidamos el video Que lo he escrito mal todavía Hijo de eso Me ganó Pero ahí hay otro Vamos Salta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío Mío ¿Por qué no puedo? En serio no puedo Ahí está Perfecto Vamos 3 de 5 Voy a decirlo Lo que no van a venir Así que Solo recojo Los dos más De estos Y después Voy a despedir el video Acá Oye Esta es una misión No Sí Sí Una cápsula Me va a dar Una misión ¿Quién lo diría? A ver No sé qué pepino A ver Sky Ahí está Otro que pide su deseo Madre mía Ojalá Pide un deseo Acá hay otro Acá hay otro Conmigo Perfecto Vale Falta uno Vamos a caer El armado Para Vamos a El Vamos a hacer Este El último Que me gane Igual Yo ya lo hice Ahí está Vamos a sacar Esto Vamos a esperar El otro Ahí está Vale Pantense a mi costado Para despedir el video Vale Hay uno Que ya está viniendo Otro ahí Falta el otro Que sería Chorizard Vamos a esperarlo Que está Más cerca El normal Está ahí atrás Se supone Ahí dice en el mapa O tal vez no Déjame ver No Chorizard Está ahí Bueno es que voy a esperar Un rato Así que Voy a hacer un Pequeño corto Hasta que estemos todos Y Ahora vuelvo Y bueno Afin vino Chorizard Después de un año Y bueno Muchas gracias por todo su apoyo Abajo de la descripción Voy a dejar El juego La página del juego Donde se van a registrar Y van a descargar el juego Por si lo quieren jugar Mis redes sociales Para que me sigan Y así sepan lo que voy a subir Más adelante Y pues nada Muchas gracias por todo Costa me despido A ver Voy a dejar que se despiden A ver Que se despidanse Vamos a decir Si despidanse Se fue Es mago Magia Puto Magia Ahí está Ya se Electro ya Se despidió Pero el otro está peleando Así que nada Muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente video Adiós